¡Pasión, pasión, pasión juvenil! Caruaz, Ancash, Tarú, con el apasionado Jainito Morales Todos critican porque todo es sin saber ¿Cuál es la causa de mi pena? Es tu amor ¡Cholita y tigrata! Todos critican porque todo es sin saber ¿Cuál es la causa de mi pena? Es tu amor ¿Quién me dice que no? Que no tomó por decepción ¿Quién me dice que no? Que no lloró por un amor Ahora, a ver, que le dé la mano aquel que le dé que no Díqueme con mi pena, esta noche quiero tomar Con tres cagantes cerveza, borrachito me quedaré ¡Chulita más, chulita más, soy el Caimito Morales! Amigos míos, la vida es tan injusta Nadie nota tus lágrimas Nadie nota tus tristezas Nadie nota tu dolor Pero sí, todos notan tus errores Todos critican porque todo es sin saber ¿Cuál es la causa de mi pena? Es tu amor Todos critican porque todo es sin saber Todos critican porque todo es sin saber ¿Cuál es la causa de mi pena? Es tu amor ¿Por qué estoy tomando? ¿Por qué estoy llorando? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que no? ¿Quién me dice que no? Que no tomó por decepción ¿Quién me dice que no? Que no lloró por un amor A ver, a ver, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? ¿Quién me dice que no? Te quemé con mi pena, esta noche quiero tomar Con tres cagantes cerveza, borrachito me quedaré Y dónde está la manchita más chelera Toma Que no has vivido una decepción Que no has llorado por un amor Siendo tomández por tu culpa Cargocina pretenciosa Que no has vivido una decepción Que no has llorado por un amor Siendo tomández por un culpa Cargocina pretenciosa Amigo Jaimito Morales, ¿qué no sigas tomando más? Id en el cielo, tus padres, ilumina tu camino y te dan su bendición Eduardo Quijano Cruz y Sabina Graza Morales Ahí están tus hermanos, Hugo y Pedro Quijano Morales La vida es tan corta, por eso vívela bien, vívela bien Así, así, déjate en el canal, sigue, sigue, sigue Esa vuelta es una, Hugo Quijano Morales y esposa Sonia, Colombia y sus engreídas, Liz y Neyvin, Quijano, Colombia ¡Vamos, vamos, 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 vamos Otra vez Así nomás, así nomás, para aquí más, para aquí más, para aquí más, chonita Una voltecita, una voltecita, una movidita, otra movidita, mami Y yo me pregunto, ¿dónde están las cerveceros? Los que se emborrachan, por favor, levanten las chelas Me tomo una cerveza, por ti, por ti, por ti, por ti mi amor Me tomo otra cerveza, por ella, por ella, la botella, la botella Y hasta chinga, chinga ¡Salud! ¡Salud! ¡Un corteza internacional! ¡Facción! ¡Facción cubanil! ¡Faguas! ¡Aunca!